Seguimos con más por la pantalla de Canal 2, también a través de Radio Chilena FM en el 101.3 para contarles que este domingo se desarrolló la consulta ciudadana en más de 225 comunas del país y 5 de las 6 comunas de la provincia de San Antonio dijeron presente en esta actividad democrática donde de manera transversal comunes de 14 y hasta adultos mayores fueron parte de este proceso. Desde las 9 de la mañana comenzaron a abrirse las mesas que iniciaban la consulta ciudadana 2019 en todo nuestro país. La provincia de San Antonio también dejó presente donde 5 de las 6 comunas fueron parte de este proceso democrático. San Antonio, Cartagena, El Tavo, El Quisco y Algarrobo desarrollaron esta consulta comunal y nacional en un tema central como lo fue la consulta inicial sobre si Chile necesita una nueva constitución. Desde muy temprano fueron llegando los votantes a los distintos locales distribuidos en la provincia de San Antonio que daban cuenta del interés de la ciudadanía por ser parte de este proceso. Todos estamos, yo pienso que desconformes por lo que está pasando. Mucho destrozo, mucho vandalismo y eso no puede ser, no puede ser. Entonces tenemos que tratar de participar más nosotros. Bueno, participando en este proceso importante para el país, ojalá que se puedan tomar decisiones las cuales nos veamos beneficiados toda la mayoría de los chilenos y participando. Y pidiendo a la gente que también pueda asistir a la votación para que esto tenga una mayoría plena e indiscutible. Todo eso, lo que el puerto, todo lo que no se vaya a otro lugar, sino que queden las ganancias o los derechos o no sé, los impuestos que se pagan queden acá en San Antonio para poder crecer. Que vengamos a ejercer nuestro derecho a voto, a nuestros amigos hinchas del SAU, a nuestras familias, a todos, porque nosotros tenemos que ser parte de este proceso. Me ha parecido muy bien, pero es que después, cuando hay que tomar determinaciones, las autoridades hacen lo que quieren, entonces no lo pescan nada o no. Hay que venir a votar y no hacerse el loco. Ojalá el voto fuera obligatorio para todos y la gente tiene que venir a votar, si no, no va a cambiar nunca nada. Bueno, es un número considerable, porque yo creo que después de almuerzo va a haber más gente. Flujo constante que marcaba esta jornada, que tuvo dos hechos que sucedieron en el Colegio de España de Yoyeo, con la votación de un encapuchado y la presencia de vecinos de Santo Domingo para votar en San Antonio. Hechos que comentó Juan Carlos Escalante, jefe del local. Aquí ha venido bastante gente, bastante gente. Hay un solo hecho fortuito nomás que llegó un joven encapuchado, vestido así, él tiene todos los derechos, se le verificó su cédula de identidad y pudo votar. Ningún problema. Lo importante y lamentable a la vez, que Santo Domingo no hizo el proceso vinculante con este tema, y ha venido mucha gente de Santo Domingo. Lamentablemente no pueden votar en la comuna porque no están inscritos, no tienen interés en estar inscritos. Así que para la próxima, el alcalde de Santo Domingo debería considerarse ese tema. Respecto a las votaciones, hay que destacar que en San Antonio votaron 20.410 personas, mientras que en la comuna de Cartagena hicieron lo propio 4.798 personas. El Tau registró cerca de 2.000 votaciones, mientras que el Crisco sumó cerca de 3.000 votos, en tanto que la comuna de Algarrobo tuvo una participación cercana a las 1.500 personas. Bien, ya lo decíamos, 20.410 sanantoninos participaron de la consulta ciudadana efectuada este domingo en la ciudad puerto. Sergio Castro y Liliana Cancino, integrantes de la mesa de la unidad social, realizaron un balance de la jornada y de los resultados, los cuales estarán de manera oficial este martes. Se sacó adelante este llamado a consulta ciudadana y lo mejor es que el 97% de la gente votó sí a las preguntas que le hicimos. ¿Y en cuanto al tema del medio ambiente con los ojos de mar y también el estadio? ¿Estás conforme también con esta respuesta masiva? Obviamente que estoy conforme porque la pregunta de cambiar la constitución sacó un 97% y los ojos de mar sacaron ese mismo 97%. Esa cantidad de gente que votó que sí se quieren proteger los ojos de mar es un gran espaldarazo para el trabajo que es como ojosdemar.cl, que es nuestra página. Hemos estado trabajando todo este tiempo en visibilizar el lugar, en mostrarlo, en dar a conocer si esto no es algo de nosotros los sanantoninos, es un lugar para las aves migratorias del mundo. Todo esto es algo más importante que nosotros. Y el estadio. Y el estadio, otro tema importante por lo que me conoce la gente también. La administración debe ser una corporación sin fines de lucro, una corporación deportiva municipal. La mesa de unidad social, como lo declaró en diferentes instancias, ha sido garante y ha supervigilado el proceso. Estamos muy conformes con lo que ha sucedido y estamos esperando el resultado concreto y final de cada una de las preguntas para establecer qué paso vamos a seguir a continuación a partir de lo que la ciudadanía ha declarado a través de esta consulta. ¿Están conformes con la participación de estas 20.410 personas? Muy conformes, muy conformes porque eso demuestra de que las personas tienen la visión de participar en función de su deber ciudadano y hoy día la opinión del sanantonino va a tener que ser incorporada dentro de los procesos mayores. Lo que estamos esperando es que en abril se genere. Esperemos que sea así, que en abril haya un plebiscito donde todos podamos participar. Y ese plebiscito hay que prepararlo y qué mejor que con las condiciones que hoy día los sanantoninos han señalado.